Aquí les da un videito, hay que checar riveles Aquí está tu bayoneta del aceite El radiador, ahí tiene su tapón en la parte alta Este es un selector de voltaje, ahorita está en la posición monofásico 120 y 240 No hay que moverse para nada en este momento Y este se mueve solamente con el motor apagado Si le quisieras cambiar de posición a trifásico Le das media vuelta y media vuelta más a 480 220 trifásico, 480 trifásico Ahorita va en monofásico Ya no hay que moverle para nada Aquí tenemos conexiones rápidas de 110 Y de 220 Este es un paro de emergencia Si alguien presiona este botón, el equipo no prende Hay que volver a sacarlo Y para encenderlo Cuando trabaja en modo monofásico Como el día de hoy Lo encendemos hacia la derecha Y cuando es en modo trifásico Cambiamos de posición allá atrás el selector Y posteriormente encendemos Hacia la izquierda Entonces para apagarlo Al centro Entonces aquí le abrimos para el lado monofásico Este es tu stop Y este es tu start Estos ya están en la posición alta Son para controlar las salidas chicas Y este es para controlar la salida grande Ahorita allí no hay voltaje Y en lo que lo subo Ya tenemos aquí el voltaje Entonces tenemos 220 216 línea línea 125 línea neutro 125 línea neutro Y aquí está marcado De la línea 1 a la línea 2 Tenemos 220 De la línea 1 al neutro 120 2 al neutro 120 Ok Para apagar Para apagar Para apagar Al stop Y cerrar la llave Ahora Lo vamos a prender de nuevo Para ver los valores En el control Línea neutro Línea a línea Frecuencia Pues no hay carga Revoluciones por minuto Horas de uso Este es el alternador 3 segundos Temperaturas Presión de aceite Porcentaje de combustible Y es todo Vamos a ver